Y bueno, le platico que fue asesinado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez del quinto distrito en materia de amparo y juicios civiles federales en el Estado de México. El juez salía de su casa, ubicada en el municipio de Metepec, cuando recibió un disparo de bala en la cabeza a menos de 30 centímetros de distancia. De inmediato, una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó al hospital, a tan solamente una cuadra de donde ocurrió el incidente. Sin embargo, murió en el vehículo. Por su parte, el magistrado Luis María Aguilar demandó a las autoridades Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!